Muy bien, lo parece la medida para prevenir accidentes, alerta con las luces de emergencia que va adelante cualquier vehículo. La luz de emergencia nos permite eso, visualizar al vehículo de adelante. Me parece muy bien que te haga esta medida para tener más seguridad para todo lo que maneja. Gobierno del Perú. El Perú primero.